Si, parece que es francés, pero... Lobo, estoy contigo. Vamos al lío. Vamos allá. Vale, voy yo a poner la munición, si acaso. Mortero y ametralladora. Creo que voy a sacar dos ametralladoras. Pues yo pongo la infantería. La primera va a ser complicado que tú saques la ametralladora. Mortero. Nada con franco, tígado, más que por eso. Ahí, ahí. Qué chulos ellos. Ha llegado una dotación de mortero de refresco. Aguardamos visión de ataque. Buscando objetivos. De los del mortero uno no lleva nada en las manos. Nada. Ni una triste pistola. Va pelado el tío. Eso, hombre, porque ese es el cargador, ¿no? Pero podría contribuir llevando aunque sea peso lo alto. No sé, la peseta, como le decían. La peseta del mortero, lo que va debajo. Se pone en el suelo para que haya amortigüe. Será nuestro. Avanzamos hacia una nueva posición. Dotación de... Asegurando territorio. Tenemos una dotación de mortero de refresco. Ese carte es muy fácil, hermano. Pobre... Sigo sin entenderte. Lo del hermano es lo único que me ha quedado claro. Lo del hermano es lo único que me ha quedado claro. Avanzamos hacia el combate. Vamos allá. Nos estudiamos aquí para la madre ruta. Pasamos al sector enemigo. Pasamos al sector enemigo. Pasamos al sector enemigo. Pasamos al sector enemigo. Pasamos al parámetro. Dos guías. Dos putos guías. Pasamos a utilizarlo en la primera posición. Me hydafremo. Pasamos al sector enemigo. Pasamos al sector enemigo. Me presiona aquí. A ver si meressan por visión. Los tengo por aquí, Lobo. Tienes algo al medio camino? Voy a ir. Lo malo es que lo tienes que por aquí por aquí. Sí, pero bueno, lo estoy ganando tiempo. Yo voy a poner un calabro claro, así que voy a poner al médico en la puñetera, que luego la veríamos. ¡Muevanse! ¡Disparen a todos los enemigos! ¡Las cintas enemigas! ¡Listos! ¡Vamos a cazarlos! ¡Vamos de caza! ¡Dotación de granato y afuera! ¡Avanzamos luchando el territorio enemigo! ¡Avanzamos hacia el frente! Aquí lo llevas. ¡Vamos! ¡En busca del enemigo! ¡Pero no se ponen! ¡La requieren somos! ¡Vamos a cazarlos! El pistolet pierde que está muy tocado. Sí, yo creo que si lo pilla la metralladora... A ver por donde se retira, sí, ese no gane. A ver si... Ese no gane, eh. Ya está. ¡Vamos! 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 Si le sumo algo en la casa, me lo dice. Voy a darle calor al monster. ¡Vamos! 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 ¡Vuele el EF! ¡Vamos! No, hace falta el EF. Este lo va a perder. Aquí tiene la ambulancia... Un omen. Bueno, bueno. No tiene nada que cubra los morteros. No tiene un par de metralletas, eh. Pues aquí... Está girando, de hecho. Sí, no. Es guay, pero ya ha perdido un mortero. ¡Vamos! 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 ¡Viven! ¡Cuando esto acabe aquí no podrá vivir nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A capturarlo! ¡A... a Death! ¡Aquí su centro! ¡Cuales todas omen! ¡Seguemos! ¡Los enseñamos! ¡La dotación de mortero tiene un buen objetivo! ¡A la espera! ¡Aguardamos misión de ataque! ¡Podrán quebrar! ¡Una ANE! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! ¡Pap! ¡Oh! Perdió la gana de los pánceres, no, no se ha robado por los pelos. ¿Qué ha pasado? El enemigo se apodera de nuestro territorio. ¿Dónde está haciendo nada Erwin, anda? ¡Listo! Nos dirigimos a Terriciorio. Quido ahí, ¿eh? El búnker se ha convertido en un puesto médico de emergencia. Están cortando por atrás, ¿eh? Voy para allá. Ya, ya, ya estoy yendo yo, no te preocupes. Máser granetero a la espera. El enemigo intenta arrebatarnos nuestro sector. El enemigo está aquí. ¡Los enemigos! 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 Cómo estoy viendo un anteseromo atrás y veré. ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡El raquete, ten cuidado! ¿Si comandantes habéis cogido? Ninguno. ¡Ojo, ojo aquí! ¡Ojo, ojo! ¡Ecojan eso! ¡Ojána! Bombaré sobre el mortero y... Ya estoy plantando la anti-aería. ¡Muñitos! ¡En movimiento! Ya, me lo voy a comer. Bueno, sobrevives. Me vale eso. Yo tengo elefant y tengo artillería, vale, luego... Yo he pillado yo artillería. Ya se pueden solicitar oficiales para que se unan a la profigial del campo. Qué joder, esquiva. Mierda, cómo se me ha adelantado tanto el mortero, tío. Me salía la mancha roja un metro más adelante. No sé por qué cojones ha caído ahí. Dispara, coño. Aquí los teníamos muy atrás, pero fíjate tú cómo se han remontado los jodidos. Cuidado, artillería, la estrella. Ya, luego, sal. Saca los falsiñaguer, aparte a los a un lado. A ver... Tengo humo. Si quieres humo para la casa o algo. Tengo humo también. Se va a quemar. O sea que él verá. Ahí hubo algo. De 70. Te de visión, te de visión. No, 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 no. Cuidado el... Ya, ya, ya. Ya lo he perdido. Ya, ya. Ya lo he perdido. Ya. Ya, ya, ya. Ya lo he perdido. Ya, ya, ya. Ya lo he perdido. Y a la verdad. Nos podemos. Al ataque. ¡Reaccion! ¡Sapsores! ¡Vamos a cruzar las líneas enemigas! ¡Muy bien! ¡Nos vamos! ¡Minas antipersonas colocadas! ¡Nos dirigimos hacia el territorio enemigo! ¡Avanzando hacia el territorio enemigo! ¡El enemigo nos ha visto! ¡El enemigo se apodera de nuestro territorio! ¡Artillería en mi artillerio! ¡Y esta es de las de venganza! ¡De las de... que tenemos que mover la unidad que te la revienta hasta el cañón! ¡No te deja nada! ¡Hostia! ¡No te voy a retirar por ahí! ¡Estoy avanzada ya disponible! Esparo ante el tanque. Humo, humo, hay humo. Yo te tiro, ¿dónde? Aquí, en los tanques esos en el chasis. Tirado. ¡Vamos! Es 70. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Tenemos que pasar el cuarto. ¡Heatrega que rapidísimo! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Arriba la guardia! No, no hay otro aspecto de peor. ¡Una cara! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡Una cara! ¡Aguanta! ¡Cuidado! ¡Tiene mi raquete también! sacando brombard me tiro el panzer 4, el panzer 4 tengo reparaciones aquí he tomado tiempo de tirar el mortero pesado por lo menos se ha acojonado, no sabe si le va a no sabe lo que le viene no sabe lo que le viene paso un punto de gasolina el ametrallador es la estrella de la derecha y un tanque en la izquierda, cuidado, una picadora en tu sol sin llaga tirale con la off-ball a ver si ya rompen el motor dejen un obus y si tienen aquí todas las minas del mundo mundial cuidado aquí hay una mina, ah ya se la he comido antes que es? de donde? oh que pena esa no sale de ahí no se la he comido antes no se la he comido antes no se la he comido antes es que hay un grupo muy lejos se la he comido antes chicos, va a ser un grupo muy lejos se le ha recalcado con él con los soldados, con las minas Está paseando ahí. Tiro el avión del semi-oruga del búho. Si quieres sumo para salvarlo o si te rompe el motor me dices, eh. Vale. Pues saliendo pero no me fío de lo que me pueda traer. Tiro recon... a ver qué se puede hacer aquí alante. La poca cocha. Aquí lo tiene. Vamos. Miraba ahí con dos anti-tanques. No era de esperar que viniese a buscarlo. Y se pone a tirar en modo artillería. Mira toda la mierda que trae. Que no fuera por aquí, Ruski. Ya va ahí con ese pesado. Muertelo pesado. A ver qué hace. Va a matar a los ingenieros el cabrón. Y yo sin munición para meter aquí una granada. Ha llegado un pelotón de zapatóres. Va a matar 5 de camino. Ah, que ha salido por ese lado, joder. Tiene una ametralladora aquí. Nuestros rivales se apoderan de un sector. Creo que hay un tanque por aquí. Espero tus órdenes. Hay varias granadas. Tome! Esa es de la que duelen. Está poniendo minas aquí. Aquí no está con corona hasta la puñetera base. Yo no sé. Está mangagando el candelo. Yo estoy intentando abrirme todo lo que puedo. Estamos derecha, centro. Ahora mismo tengo más cosas por aquí. Estoy más pendiente del centro que del otro lado. Vengo con un Panther 5 para el centro. El cañón de apoyo, le tiro con el andanada especial. Fue, no te hice munición todo el rato, tío. Voy a ayudarte, no es el Tiger. Es saliendo hacia la base, si no, no te mares. No, yo creo que... Está el Panther 5 ya ahí enchufando. Nada, que no pasa nada. Ese está fuera ya. Lo pierde los dos y este ya se puede retirar. No te quedes debajo de la artillería. Vale, estoy preparando munición para artillería. Ha perdido los dos. Voy a por esto. Hemos perdido una dotación de ametralladora pesada. Ah, la ametralladora. No se puede estar en torno. Aquí tiene un Catiusa, eh. Es que tengo el motor roto, voy con el... Ah, vale, vale. Tiro reconocimiento, a ver, no se meca. El enemigo no podrá evitar ser visto desde el cielo. ¿Qué necesitáis allí? Un milagro. Pues acá. Ahí va. Mira aquí tienen... Mira, mira tú lo que va para allá. Mira el milagro que va para allá. Mira el milagro que va para allá. Va a dar... El cabrón este va también para que él... No llevo todo para la izquierda a ayudarle. A ver... Creo que tenemos aquí... Mortero pesado. Ah, que me mata al oficial. ¿Qué quieres? Creo que no hace falta. Están muy cabreados, eh. Como si quisieran ganarlo, eh. ¿Qué me haces tanta mani ahora? Dios. Mortero 120, eh. Es que estás imparando. Ahí tienes un Panzer... Panzer Reg en el suelo que te puede venir bien. No, no puedo cogerlo. Ah, pues ya la de este, claro. Sí. Anda nada, eh. Y te a contra eso. No te metáis debajo. Que va a andar a Dobus. También está a romper motor. mira dos antitanques no avances no avances con los tanques lobo aquí tienen reparaciones ahora si acaso pongo yo unas más cerca de aquí vienen los guías a tanque a tanque aquí voy a poner reparaciones no perfecto en el caso de que no pierde ni uno con fina adelante soldados ¡Suscríbete! ¡A nuestros enemigos les quedan 300 puntos! ¡Aumenta tus esfuerzos! ¡Suscríbete! Adiós! Venga, véntete a la casa A la tinta A la final de casa ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo nos causa bajas! ¡Han pillado los cohetes los cabrones, tío! ¡Así ya les lo he tenido! ¡Pero que tienen antitanques ahí enfrente de él! ¡Bien hecho! ¡Hemos hecho bajar al enemigo los 200 puntos! ¡No! Acuérdate de las reparaciones de ahí atrás. Si hace falta más pongo... ¡Ahí las tienes, Lobo, si quieres reparar el Tiger 2 rápido! ¡No! Vete tú, si vas tocando ahí, vas tocado, o sea que... ¡No, pero vas tú, me has tocado! ¡Ya da igual! Joder, es rápido, eh Tiro ahí a ti Es rápido, es A dormir con todo lo que tú quieras, pero cae rápido Se ha perdido un edificio de la frontera Joder, por aquí está la noche Sí, está Pues este, de oficial de artillería del campo Es comandante, no me acuerdo del nombre, tío Pero es este que le han quitado la artillería ligera Y le han metido el icono este de en medio Que es que puede reforzar casas Comperaciones conjuntas Comperaciones conjuntas Ya lo usaba antes porque me gusta el oficial No has visto que Miss Insight le gana lo suyo La victoria es nuestra No te lo usaba más por la artillería ligera Porque el pack Parece un defensivo Un pack ahí en el centro Saca a nosotros dos estrellitas Esto haciendo leña Nosotros por nuestro lado Hemos dado al principio Ya luego Que es un poco redundante Sacar un pack Y un Jackpanzer Pero como iban a tan Iban a Iban a A Sue Y a Jackson Y a quedarse quieto A tirarse a artillería Y con todo cazatanques Para que no te acercaras Pues cazatanques Y artillería Lo que Lo que toca Toca Toca, toca A ver Estas partidas que duran 30 minutos Pero que pasan una hora O sea, está chula A mí me gusta Sí, sí Está chula Se ha hecho la aguilla Porque al principio Mira, necesitamos ya lo que sea en la base Y han cogido con toda la pelota Y no ha arrinconado a otra base He podido hasta el antiaéreo Yo me he matado Pero también he tenido de gasto Hasta bien, hasta bien